Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que dame banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Pásame la juzga, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. ¡Atención vecino! ¿Quién está en la casa? La juzga, pastilla, erró mucho de tequila, el pared vacila, dilata de la púpula, las manos pa' arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos pa' encima. No puedes hablar de mí, si tú no pagas, me peles, cuando tú me mantengas, entonces venga yo, pene. De la veda, si no, vellate, por eso siempre yo hago lo que me sale la púpula. Pásame la juzga, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Oh, estamos en romo feo. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! Suéltame en banda porque... Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. No me caigas atrás que te fundes. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Cuando tú me mantengas, bravo. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Es más, te voy a decir algo. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Es que no le demos un beso a nadie con la mano pa' arriba. Pásame la juzga, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Pásame la juzga, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida. Cuida y disfruta. Oh, oh. Oh, oh. Hermoso. Dímelo, Chino. Víctor Cárdenas. Shadow Towers. Voice. Digando a Donnie, qué maldito humor. Jejeje. Yeah. It'symale. syriab. O lo sé. O chosen. Provese a un sub default. Ako다녀. Gracias.